11 de abril, Día Mundial del Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta el sistema nervioso. Causa temblores, rigidez muscular y dificultades para caminar y coordinar movimientos. ¿Se produce por la pérdida de células nerviosas en el cerebro? Estas células son responsables de producir dopamina. Los factores de riesgo conocidos para desarrollar la enfermedad de Parkinson incluyen Edad avanzada, el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta con la edad. Si bien puede ocurrir en adultos jóvenes, es mucho más común en personas mayores de 60 años. Antecedentes familiares, tener familiares de primer grado con la enfermedad de Parkinson aumenta el riesgo de desarrollarla. Sexo, los hombres parecen tener un ligero aumento en el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson en comparación con las mujeres. El tratamiento del Parkinson se centra en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Algunos enfoques comunes utilizados en el tratamiento de esta enfermedad son Medicamentos Existen varios tipos de medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas del Parkinson al aumentar los niveles de dopamina en el cerebro. Terapia física Puede ayudar a mejorar la fuerza muscular, la flexibilidad y el equilibrio, lo que puede ayudar a reducir la rigidez y mejorar la movilidad. Terapia de apoyo El Parkinson puede afectar significativamente la salud mental y emocional de los pacientes, así como la de sus cuidadores. El apoyo emocional a través de grupos, individual o familiar, puede ser invaluable para ayudar a hacer frente a los desafíos emocionales que surgen con la enfermedad. Es crucial colaborar con un equipo médico especializado en Parkinson para diseñar un plan de tratamiento personalizado según las necesidades individuales.